Bueno, pero salud, porque los veo como muy secos hoy. Salud, hidrátense, porque vamos a trabajar el brazo. Bueno, salud, salud. Bueno, y salud. Un brindicito, un receso para un brindicito. Salud para todas esas personas lindas que brindan y comparten. Salud. 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 Salud, salud todos. Salud. Salud. Y por los maridos que somos unas madres también. Y por los maridos que son unas madres que no se me ayudan. También, por eso salud. Sí, sí, salud. Excelente aporte, Luis Eduardo. Muchas gracias. Para los maridos, la madre. Para los maridos, la madre. Salud, Dios, Dani. Buenísimo. Gracias, María. Y Nelson, ¿qué está tomando en él? El café con el amaretto. El amaretto. Mi mezcla de café con licor fue tequila. No, ya cuando Nelson empieza con esas combinaciones, es que ya ha pasado un buen tiempo. Mi mezcla de café con licor. Mi mezcla de café con licor. Mi mezcla de café. Yo, le estoy aquí.